Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Colson Y bueno chicos, en este vídeo básicamente quería mostrarles una forma Una forma más que he conseguido, que he encontrado O que se ha encontrado dentro de la comunidad de la gente de aquí de Skyforge Que es para farmear los seguidores, ya que son tan escasos y son tan importantes en este juego Los seguidores básicamente chicos, es lo que te incrementa el might, la fuerza de tu personaje en general Y por ende son muy reducidos, ya que la única manera de conseguirlos son por en la capital Si se van a la capital, en la catedral, aquí la catedral Diariamente pues tienes la posibilidad de desbloquear, hacer 4 rituales De los cuales gastarás 150.000 puntos cada uno Y te darán 22 seguidores por cada ritual Cabe destacar que acá, disculpen Cabe destacar que acá, la cantidad de créditos gastados dependerá del nivel que lo tengas Ya que en este momento yo, cada ritual a mi me cuesta 150.000 puntos Ya habrán otras personas que pues lo tendrán mucho más avanzado Y le costará mucho más cada ritual Como ven muchachos son 4 rituales a 150.000 puntos Son 600.000 puntos, es una exageración Y una gastadera total Yo por el momento lo paré, no lo voy a hacer Porque tengo otros planes con mis créditos Y pues me parece que es exageradamente Muchísimos puntos de créditos por nada de seguidores Entonces me vi obligado a buscar otra forma de conseguir seguidores Y parar esto para poder aprovechar mis créditos En lo que yo considero que es más importante Bueno chicos, sin más que hablarles Quiero mostrar dónde podemos farmear seguidores De una manera más eficiente Y pues bueno, vamos allá Se van a las provincias Se van a Belonia A una provincia de Belonia Y se van a la pública de Belonia Que se llama Eskenian Península Se van allá Y una vez estando allá Ya les voy a mostrar Una vez estando acá allá Nos vamos a ir a una partecita del mapa Que es donde se lo voy a mostrar Yo aparecí aquí ya una vez Porque lo estaba haciendo Quería prepararlo ya una vez Se van a venir acá Normalmente aparecerán en una Como una montaña Van a aparecer acá Acá Van a aparecer Si mal no recuerdo Van a irse directamente al mapa Al mapa de Eskenian Península Y si no tienen desbloqueado Pues se tendrán que ir a pie Tienen que ir Tienen que recorrer todo esto Con la montura Todo esto hasta llegar hasta acá Hasta este portal El que se llama El Temple Complex Se vienen acá Se vienen acá En este portal Me voy a trasladar Para mostrarles como Cuál es el punto Donde se farmea Luego que estén acá Giran la cámara Acá En las ruinas Estas que ven acá Se vienen para acá Derecho Derechito para acá Siguen Siguen Hasta que lleguen Hasta este punto En este punto de acá Siempre va a salir un seguidor Y este es como El inicio de todo Aquí siempre sale un seguidor Normalmente chicos Esto ya La comunidad de Skyford Lo conoce Como pueden ver Aquí todo el mundo Está farmeando ese Se hacen parties Enormes Farmeando esto Entonces básicamente Lo que ven es acá Esperas que ellos vengan Los que están farmeando Y coges el party Y los persigues Básicamente es eso No les podría decir Con exactitud Donde están Ya que todos ellos varían Ya los recogieron Y ahora se van Yo los persigo En este caso El próximo seguidor Sale en la parte De atrás de acá De este muro Como bien saben Ellos tienen Un respawn Un poquito Largo Normalmente son Entre 3 a 4 Seguidores Que apareció Entre 3 a 4 Seguidores Que aparecen Por ronda Y como pueden ver Salen Digamos Casi rápido Sabes No me atrevería A decir Que salen Inmediato O que Los seguidores Te están esperando Que llegues No tienes que Esperarles un poco Tienes que ser Un poquito paciente Pero siempre salen Cuando ya Mira aquí está el otro Este nos está esperando Y bueno Básicamente Es eso Aquí les voy a mostrar Básicamente El recorrido Que estoy haciendo Hoy Que está puesto Ahorita Donde aparecieron Los seguidores Este día Cuando se reseteó El server Y pues bueno Todos los días Los seguidores Cambian su posición Como les dije No es No es seguro Que aparezcan Siempre en el mismo punto Y bueno Sin más que decir Esto es básicamente Todo Los seguidores Te pueden dar Desde 1 Hasta 5 O sea Te pueden dar 1 o 5 Las probabilidades Son muy pocas Pero Te pueden dar De 5 Y son 5 seguidores Te agarras por ronda Y bueno Bien excelente Otra cosa Que hay que mencionar Acá Es que No podrá farmear Esto por siempre Ya que Los seguidores Tienen un límite No Tampoco les sabría decir Cuanto es La cantidad Que pueden llegar A farmear Solamente les digo Que tienen una cantidad Por día Yo he hecho Lo máximo Que he llegado A hacer Son más de 100 Algo así Y luego de ahí Luego que Ya considero Que tengo Suficientemente Tiempo Haciendo esto Ya no te empiezan A dar seguidores Ya te empiezan A dar fe Y entonces Me pareció muy importante Por eso estoy haciendo Este vídeo Ya que La fe No se farmea Entonces Si logran pasar Todo Todo el rato De los seguidores Haciendo esto Y dando vuelticas Aquí en este ciclo Conseguirán Pasar a la etapa De la fe Y eso Pues aquí me dieron 5 seguidores Como les estaba comentando Entonces Y eso viene Eso viene muy bien Porque La única manera Que existe en Skyforge Actualmente De conseguir fe Es por medio De los adeptos Entonces Me parece Que esto está Muy muy bueno Es fastidioso Sí Pero Tampoco es lento Es muy rápido Como pueden ver Son 4 4 seguidores Que tienen que hacerlo Y si se ponen Y si se ponen A ver un vídeo Si se ponen A ver la tele Mientras que están Haciendo esto Créeme Que se le va a pasar Volando Y cuando Menos lo crean Ya están farmeando fe Y pues Excelente Porque te pones A farmear fe Y Te haces 100 de fe En un momentico Y ya te puedes Convertir en un adungio Así También Por ende Al farmear la fe Te podrías Convertir en forma Divina Y consigues Tus puntos De divinidad Para desbloquear Tus 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 Esquiles Tus pasivas En el árbol De habilidades De los dioses Y pues bueno chicos Básicamente era esto Espero que les haya gustado Este vídeo Y que les sea de utilidad Sin más que decir Yo me despido Espero que estén muy bien Y no olviden darle like Compartirle Y suscribirse Y pues bueno Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chau Chau